Hola, hoy les quiero hablar sobre el proceso contable. Si acabas de iniciar un negocio, estás interesado justamente en todos los temas relacionados a la parte contable tributaria, me gustaría darte un pequeño resumen de los pasos que tienes que seguir para tener todo en orden. Para empezar, número uno, tienes que relacionar para sacar un RUC. Aparte de RUC, también tu clave sol y sobre todo elegir un régimen tributario. Tienes cuatro opciones, el nuevo RUC, el régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen general y recientemente el régimen minuto tributario. Una vez que has elegido el régimen correspondiente, tendrás que evaluar si es que es necesario que tengas o no contador y libros contables. En el caso del nuevo RUC no es necesario, pero a partir del régimen especial en adelante será necesario tener un contador, contar con un contador y además tener libros contables, los cuales son compras y ventas para el régimen especial y libros adicionales en el caso que estés en el régimen general o en el régimen mipe tributario. Es muy importante que recuerdes que antes de iniciar cualquier venta o compra para tu negocio, tus libros contables estén legalizados. Es la única manera de resguardar para que la contabilidad, en este caso SUNAT apruebe cualquier operación que tú estés realizando. Será también importante que conozcas la correcta redacción de las notas contables, ya sean boletas, facturas, inspiraciones de compra, notas de crédito, notas de débito y hasta remisión, entre muchas más. Es necesario tanto la correcta redacción y también así como la correcta revisión de las notas contables que recibas tú de tus proveedores. Para eso será necesario que tengas un buen contador que te ayude y te explique un poco el funcionamiento de lástimas para que no cometas errores en el momento de la emisión o la recolección de estas notas. Recuerda también que la SUNAT tiene unos regímenes, digamos, de adelanto de impuestos como el régimen de atracción, retención y precesión que pueden afectar tanto tus ventas como tus compras. Será necesario por eso que también consultes a la SUNAT o a tu contador para ver si te hace efecto alguno de esos regímenes de retenciones de impuestos adelantadas. Finalmente, con toda esa documentación, al final del mes debes ir a tu contador y presentar todas tus notas contables para que éste realice dos funciones en particular. La primera es que llene los libros contables, usualmente va a utilizar software como Contas, Isis, Concar, Comerciales Contables, y los va luego a imprimir en hojas contables, la parte, digamos, de los libros. Y por otro lado, también tienes que exigir que tu contador haga la declaración mensual de impuestos a la renta y de IGB, la cual la hace a través del sistema llamado PDT. Entonces, una vez que haces la declaración, tendrás unas fechas límites para que hagas el pago de los impuestos. En algunos casos, estas declaraciones van a ser mensuales, como el caso del nuevo RUS, el régimen especial, pero también van a ser anuales en el caso de que estés en el régimen general o régimen bit-ributal. Recuerda, estas son las principales características, los principales pasos que tienes que seguir para mantener tu contabilidad en orden y de esa manera tener un negocio próspero. Te esperamos en los cursos y servicios de mi empresa propia. La pregunta que tengas, te invitamos a visitar nuestra página web www.mep.pe